¿Quiénes nos han acompañado en los últimos nueve años? Habrán visto que mi intervención ha sido con un documento, pero quiero serles franco. Bueno, típico Colombia, nada. Bueno, justamente esta tarde cuando estaba imprimiendo el documento que iba a leer, se fue la luz, se me dañó el documento, me tocó entonces compartir unas palabras aquí improvisadas con ustedes. Para decirles que estamos celebrando el mes del artista colombiano, el mes de octubre, este es el noveno año consecutivo. La Universidad Santo Tomás y el Espacio de los Martes Musicales, que ya llevamos 13 años promoviendo las prácticas sonoras colombianas, latinoamericanas, del Caribe. Le damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos su asistencia por haber aceptado esta convocatoria. Los invitamos para que nos sintamos en familia, hagamos una integración. Este es un acto simbólico, sencillo, como todos los años lo digo. Hoy estamos invitados a 15 maestros y maestras, quienes están cantantes, compositores, intérpretes, directores de orquesta. Muchas gracias maestros y maestras por haber venido a compartir con nosotros. La lluvia nos trastornó el evento, vamos a cambiar el orden porque tenemos dificultad con algunos estudiantes que tienen una actividad académica y entenderán que esto es un poquito complicado. Les vamos a ofrecer una muestra sonora de los grupos artísticos de bienestar. Bueno, muy humildemente les vamos a entregar una placa de reconocimiento y al final pues los invitamos a ustedes y a sus núcleos familiares y amistades más allegadas a que nos acompañen a una atención aquí para compartir ratos de amistad. Quiero pues pedirles el favor que nos pongamos de pie y vamos a brindarle un minuto de aplauso a los artistas que fallecieron este año en Colombia. Vamos a mencionar al maestro Leandro Díaz, al maestro Juliana, a grandes maestros que se nos fueron este año, a ellos que nos han dejado un gran legado, a todos los maestros que dejaron un legado a la música popular y tradicional colombiana, un fuerte aplauso para ellos que se sientan en el cielo. Muchas gracias. 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 La luz es la señorita, que alguno le quiera hablar de amor, el pico tiene que ser aviador, para que pueda hacerme una visita, el pico tiene que ser aviador, para que pueda hacerme una visita. La luz es la nube, 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 la luz es la nube ¡Gracias! 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 Mi gato se está quedando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verga Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Siento que ya lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta Silvestre Pelino tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío, que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón El que a su gata le cuenta El que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Como se cuela la rata Como se cuela el ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Cierra la puerta, Claudina Que se te cuela el ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Yo quería una libre de queso Y me la comió el ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla A ver lo que camina Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chacucho! ¡Gracias, Chacucho! ¡Rata!